Hola amiguitos ¿Cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera mejor conocido como Payasito Riverin Youtuber hago este vídeo cantando nada más y nada menos que la canción de Por Tu Amor de Alacranes Musical cover de Alacranes Musical de Por Tu Amor espero les guste este vídeo y recuerda Payasito Riverin youtuber te saluda, sí que sí, jajajaja Por tu amor, por tu amor yo he sufrido tanto, ahora que no estás aquí este amor no ha terminado, aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez y si tú aún me quieres ya sabes dónde estoy aquí estaré esperándote con todo el corazón haz que van y dime cuánto me extrañas y por tu amor yo viajaré hasta el infinito te cantaré canciones que para ti yo he escrito por tu amor yo he sufrido tanto ahora que no estás aquí este amor no ha terminado aún pienso en ti por tu amor yo iré vagando tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez y si tú aún me quieres ya sabes dónde estoy aquí estaré esperándote con todo el corazón así que ven y dime cuánto me extrañas así que ven y dime cuánto me amas y por tu amor yo viajaré hasta el infinito te cantaré canciones que yo de ti he escrito espero les haya gustado este vídeo les hice mucho cariño la verdad aquí con mi informe de mi canal uno de tantos el primero que tuve así es también aprovecho este vídeo para mandar saludos y también antes de los saludos quiero decir que tengo los que tienen mi facebook Daniel Ramírez Rivera puse en mi historia que tiene que haber mínimo en esa historia tenía que haber mínimo 10 me encanta y arrebasó los 10 me encanta gracias a ustedes los que tengo en facebook los que le dieron me encanta a mi historia haré el reto sorpresa y cuando será ese reto sorpresa estará estará para el vídeo del 20 de abril primeramente Dios reto sorpresa en el vídeo del 20 de abril saldré ya con el ya con el reto así es reto sorpresa así es este los invito a darle like suscribirse a mi canal compartir mis vídeos ya saben amiguitos este gracias haré ese reto sorpresa a ellos me ayudan mucho con sus likes suscribiéndose a mi canal el especial que iba a hacer con Danielinho ya no lo va a hacer de 5 mil más bien para que vean para que sea antes va a ser de 3 mil suscriptores voy a tener invitado especial a Danielinho blogs y haciendo el reto de comer tacos quien come más tacos si él o yo así es gracias a sus likes nos vemos en el reto del 24 de abril bueno haré el reto no nos vemos porque no nos vamos bueno voy a hacer vídeo bueno se va payaso se va pa furcio así es amiguitos a ellos he hecho retos así es se vienen dos retos el reto sorpresa y ese reto del 24 de abril de mi cumpleaños así es reto sorpresa y el reto del 24 de abril de mi cumpleaños así es amiguitos quiero mandar saludos a payasito a payasito chambri accesorio para payasos mole áfrica lesli peralta luis fernando alcántara roberto israel de la rosa cruz emo frank vergara garcía kevin castillo vivian castillo viri sánchez rogelio betanzos figueroa domínica viga villar perdomo frida raquel cortez yareli cárdenas kiotis abigail zarabia garcía ani urigus carolina conde libares ailina anguiano cambrón ymena parra barbara parra gabriel excel ocampo peña soleima milán silvia milán odette zavala julieta zaya vedra ramírez excel ramírez férve serri hernández lindir martínez isaí giovanni mi primo luis hortino jiménez daniela cruz avileidi ruiz medina zaira yael ga yasmín rd kike gallardo ángel roque néstor baena muñoz víctor garcía arnava danilinho blox asael espinoza mejor conocido como coreano blox miranda cc jocelyn fernández jocelyn adrenanava daniel prende an león elizabeth aguilar daniel paramédico mamán lili ramírez rivera elánima del inframundo adentos family blox armex elio román de dios ana díaz estilista payaso frutín elizabeth flores libera elizabeth james payasito chiripi payaso bosh de la babushada y media cristian usmex adonial show midori randy randy alejandra cortez brenda ortiz valeria chávez ortiz beto salazar leticia cono gutiérrez raquel oc marlene cervantes luvian impresos aborrotería el rinconcito saludos el baúl de morelos emmanuel eslava azarel gr wendy gómez marifer gómez mirza sánchez los de ya luis gilberto el chachita cintia flores garay leslie yanine ramírez alexia vega jiménez dariana garcía zaira rangel y brenda pulipop bueno amiguitos espero les haya gustado este vídeo este chismas gracias a los que me tienen en face tienen mi facebook y les pusieron me encanta a esa historia les agradezco mucho gracias a esos me encanta haría el reto para mi canal de youtube no se los había dicho fue para si tenía mínimo 10 me encanta iba a ser un reto sorpresa para mi canal de youtube así es ese es el reto lo voy a hacer el reto sorpresa el día 20 para el día 20 de abril subiré un vídeo y ahí va a ser el reto van a ver el reto así es bueno amiguitos espero les haya gustado este vídeo y recuerda payasito riveri youtuber te saludas a la próxima tima